Música Con tu cinturita pegada a la luna Bailando ricao en acompasado Como tú no hay dos que bailes merengue Como tú no hay dos Como tú no hay dos que bailes merengue Como tú no hay dos Música Música La reina del baile de la discoteca Con gracia borigua del sabor cubaco Como tú no hay dos que bailes merengue Como tú no hay dos Como tú no hay dos que bailes merengue Como tú no hay dos Música Música Como tú no hay dos Ven baila conmigo Merengue Música 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 Como tú no hay dos que bailes merengue Como tú no hay dos Música Música Con tu cinturita pegada a la luna Música Música Bailando ricao en acompasado Música Como tú no hay dos que bailes merengue Como tú no hay dos Música Como tú no hay dos Como tú no hay dos Música Como tú no hay dos Música Música Como tú no hay dos Música Como tú no hay dos Como tú no hay dos Música Como tú no hay dos 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 Música 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 Música